Como de costumbre, empiezo grabando yo esta canción que la verdad que me gusta muchísimo, la hicimos hace muy poco. Bueno, aunque cuando salga el making of será hace bastante, pero no pasa nada. Estoy muy ilusionado con esta canción porque es muy diferente y hay un par de referencias que me parecen interesantes, así que vamos a grabar ya. Ella siempre llama cuando está tan sola, esa llamadita a mí me descontrola. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más, un reggaeton perreíto la invirtió a bailar, me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más, después del party pa' mi casa me la voy a llevar, me gusta cómo se mueve, es una criminal. Y que se quede una principal porque suena súper chulo, el flow se nota súper guay, contrasta súper bien. Y en tu parte dejaría solo una voz. Solo una, sí, 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 a mí me gusta un montón como suena así. Cuando que la noche no llegó la hora, a la niña mala no se le ignora, tú me tienes pensando. Y atrévete, tete, que te estoy mirando. Que bien te mueven, nena, cuando suena el mambo. No pares bola los que te andan criticando, como no llegan te están envidiando. No quiere nada, me descontrola. ¿Cómo que la noche no llegó la hora? Ya estamos aquí en Maquiadito. Aquí es donde vamos a estar grabando una primera parte del videoclip. Yo creo que está bastante interesante. Ahí estamos viendo una escena que tiene un coche y tal. Oye, me pega. Y nada, ya estamos preparados. Así que súper atentos todos para ver. ¿Por qué estoy diciendo? Siento súper atentos. Sí, hay que estar atentos. Así que nada, le seguiremos contando cómo nos va. Buenas, soy Andrea Iglesias y soy una de las protagonistas del nuevo videoclip de ADC Now, Nada Serio. Hoy me toca hacer la mecánica y bueno, a ver si puedo repararlo. No, el coche está roto. El coche está roto. Que te andan criticando, como no llegan te están envidiando. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Un requetón, perreíto, la invité a bailar. Me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Después de party, pa' mi casa me la voy a llevar. Me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. Hola, ¿qué tal? ¿Querían algo? Ah, el coche. Y, acción. Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Querían algo? Vale, hemos hecho de nuevo. Hola, bueno, ¿querías algo? El coche. Y, por favor, no sé qué. Que no puedo, no puedo, que no se caiga. Se pronuncia algo. Quiero vacilar nada más. Un requetón, perreíto, la invité a bailar. Me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Después de party, pa' mi casa me la voy a llevar. Me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. Ella siempre llama cuando está tan sola. Esa llamadita me me descontrola. Cuando cae la noche y nos llegó la hora. A la niña mala no se le ignora. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Un requetón, perreíto, la invité a bailar. Me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Después de party, pa' mi casa. Esta caja tiene un super poder impresionante. Porque a pesar de que sean frágiles, puedes practicar la levitación con ella. Caja segura. Puedes poner un poco de humo. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Un requetón, perreíto, la invité a bailar. Me gusta cómo se mueve, es una criminal, le gusta portarse mal. No quiere nada serio, quiere vacilar nada más. Después de party, pa' mi casa me la voy a llevar. Estamos ya aquí en el segundo día de grabación. Ya estamos preparando el set. Estamos preparándonos ya, bueno, estamos ya prácticamente preparados. Estamos preparados realmente, o sea, es que podríamos hacer un espacio en el tiempo porque en el futuro estamos diciendo ya estamos preparados, ¿sabes? Porque somos así de magos. Pero nada, que básicamente ya es el segundo día de rodaje y estamos preparados. Ya llegaron las bailarinas, nosotros estamos aquí con ganas de ver cómo será todo. Porque lo que nos han dicho cómo será esta antena yo creo que puede quedar muy bien visualmente. Pinta muy bien. Así que quédense con nosotros y quieren saber cómo termina su victoria. Aquí es Beito. Continuará. Vamos a salvar a la bailarín, creo que a dónde llegar. Así que let's go. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Puño, puño, puño. Puño, puño. Puño, puño. Puño, puño. ¿Qué tal? 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 ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Vale de iros, nos alegramos. Vamos a ver el tema bastante guay, la verdad que estábamos ahí. Te excluye de la semestres. Y vamos a repasar ahora un poquito, a ver si queréis ver algo. ¿Por qué bien, bien? Perdón, la música. Si tenemos la música, vamos a poner la música en el móvil, si no moleste y vamos a repostar un poco la coro. No, claro. Para que nos mide este de calidad. Están preparando allí todavía las cositas. ¿Tienes que hay una zona libre o algo así? Esto se crea en los casos. Vale, vale. Y la coro es esta, nosotros, como le digo para nosotros. Yo, por lo que supongo, vamos a estar en algunas camas nosotros y en otras, ustedes solas. Vale. Pero por lo habitual, la mayoría de las veces... No me equivoco, ¿no? Te dejamos repasar. Gracias. Carnaval, carnaval. Ahora vamos al set y a esperar a empezar a grabar. Bueno, realmente queda una prueba de vida o muerte. Que es saber si el look pasa el visto bueno. Así que les informaremos, si vemos de repente que mi hermano cambia esto, significa que hubo un fallo en la materia. Y si no ocurre eso, entonces todo habrá sido un éxito y podremos continuar sin ningún tipo de problema. Vamos a ir. Venga. ¿Qué te ha pasado? Soy un pitufo ahora. ¿Un pitufo? ¿Está bien? ¿Le das bien el visto bueno o...? Por supuesto, por supuesto que sí, hombre. Éxito. Muy bien. Bien, bien, bien. Sumo de pitufo. Bueno, pues bien. Pasó la prueba. Bueno, pues aquí estamos ya dando los últimos retoques a mi pelo. Estamos ya preparados, preparándonos para empezar a grabar y ahora te queda pues esperar. Bueno, ya se le perdió el pelo azul. Eso fue un intento fallido, chicos. No se los recomiendo. Creo que va a quedar muy bien. Estoy esperando pacientemente. Un poco aburrido de admitir también porque hay que ser sincero en esta vid. Como yo lo hago, nadie lo va a hacer. Muévete. Y tú sabes, mami, que te quiero ver. Pues nada, estamos aquí probando cómo sería un poco la historia. Aunque parece que ya vaya a grabar o que me voy a retirar de aquí lentamente. De hecho, imagínate, me voy a dar. Pero nada, están ahí trabajando para ver cómo queda mejor el plano, que se tienen que cambiar de batería y esas cosas que se ocupan ellos. Y yo estoy aquí tranquilito. Estoy bastante cómodo. La verdad es que el coche es súper cómodo. A mí me gusta bastante. Vamos a casa. Nos estamos autospiando, ¿no? James Bond. Está perfecto ya. Tú estás para grabar ya. Eh, tocaso. Eso. Eso está guay. Yo creo que no se vence. A la baby. A verlo. No, no pueden hacer estas responsabilidades. Si van en coche, procuren no llevar a nadie pegado a la puerta. Y con el cinturón. Y con el cinturón. Y pongan su cinturón. Sí, muy importante. Y cosas normales. normales damn bro ah bueno ah bueno adiós vamos va al sur solamente se quiereme porque eso se me quiere lo importante es hacerse lo bien bueno pues hasta aquí ha llegado un making of del videoclip de Nada Serio esperamos que les haya gustado que les haya parecido interesante a mi me gusta mucho lo que hemos visto así en las cámaras de todo como ha quedado y yo me siento muy bien porque la canción es un temazo y espero que lo hayan disfrutado un montón les mandamos un beso muy fuerte, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos y 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